Bueno amigos, buenos días, un gusto para mí saludar a Lourdes Yorio. Lourdes, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Lourdes, ¿está bien lo que dice abajo, candidata reina de la fiesta nacional de la frutilla? ¿Nos contás de qué se trata? Así es, sí, está correcto. Bueno, estoy como postulante para ser reina nacional de la 61, Fiesta Nacional de la Frutilla, que se festeja este año online por el tema de la cuarentena. Es una fiesta muy linda que se realiza en Coronda, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, yo voy a estar ahí representando a todo el pueblo de Capitán Sarmiento y al Club Atlético de Apretices Cacildenses, que se encuentra en Santa Fe también, en Cacil. ¿Por qué representaste a ese club, Lourdes? Es un amigo mío de mucho tiempo, de lo que conocí en mis reinados de Caguane, y él me lo pidió, así que acepté con mucho gusto. Perfecto. Ahí te preguntaba porque me resultaba extraño, ¿no?, que figure un club que no lo conocíamos nosotros. ¿Y cómo es esto, Lourdes? Esto de forma virtual es totalmente distinto a lo que, por lo menos vos tenías acostumbrado antes, ¿no? Sí, totalmente. Es una cosa que para todo el mundo lo es, para la fiesta que lo está produciendo y está haciendo todo de manera diferente, con una temática distinta a la que estamos acostumbrados todo este último tiempo. Pero, bueno, está bueno, hay fiestas que deciden no hacerla porque es difícil, es diferente. Y, bueno, esta fiesta, la Fiesta Nacional de la Frutilla decidió hacerlo igual de manera online. Ellos van a tener artistas locales que van a estar tocando, se va a hacer la elección de la reina de igual forma, pero todo va a ser online. Nosotros lo vamos a poder ver por un link que van a subir a la página de Facebook, de la Fiesta Nacional de la Frutilla y la Municipalidad de Corón. Y ahí vamos a poder entrar y verlo. Y es el 7 de noviembre a las 9 de la noche. ¿Y ustedes cómo hacen para participar? ¿A través de un banner, una foto? Sí, en realidad tuvimos que presentar dos videos. Uno en donde nos presentábamos y explicábamos por qué queríamos arreinar en la frutilla, y otro desfilando, con los saludos y demás que se hace cuando uno desfila y es reina. Y, bueno, lo último, el sábado tuvimos una entrevista, el domingo, tuvimos una entrevista en donde más que nada te preguntan cosas de la historia de la fiesta, de la cultura de coronda, de la frutilla y etcétera. Pero todo de manera online, obviamente. Vos tuviste que estudiar, supongo, un poco, ¿no? Sí, así es. Sí, estoy estudiando muchísimo sobre la cultura de coronda, sobre su gente, sobre la frutilla, que hace más de 100 años. Este año, hace 101 años, que ya se cosecha, se siembra y se cultiva ahí la frutilla. Y sobre la fiesta nacional de la frutilla, que se realiza, bueno, ya hace 61 años. Este es el 61. ¿Es la primera vez que participás en esa fiesta, Lourdes? Sí, había sido invitada como reina cuando era la reina nacional del Gaboene, pero justo ese año todo Santa Fe y coronda estuvo muy inundado. Yo pasé por afuera de coronda y no pude entrar por el tema de las inundaciones. Pero bueno, conozco coronda igual, he ido en otras ocasiones, es muy hermoso, sus frutillas son muy ricas. Pero bueno, bien, nunca pude ir a postularme, es la primera vez que me postulen. Y vas con expectativa de, obviamente, cada vez que uno participa en algo, quiere ganar. Me imagino que también será este caso, ¿no? Sí, yo, siempre que me postulé a los reinados y demás, yo voy dejando todo. O sea, yo quiero ir y representar lo mejor que pueda ese pueblo, a esa fiesta, a esa localidad. Y bueno, en este caso el fruto, como fue en Gaboene, fue al Gaboene. Yo voy dejando todo y siendo real, siendo honesta, siendo humilde, sin ninguna expectativa de más. O sea, después el resultado no queda en mí. Yo sé que me quedo tranquila, que di todo lo que podía dar, pero el resultado queda en los demás y hay mucha competencia y la verdad, mucho compañerismo también. La verdad que no queda en mí y doy lo mejor que puedo. Pero se disfruta, no importa el resultado final, sino el compañerismo de mientras tanto, de vivir cada ocasión, momento a momento y la experiencia que te queda. Porque es una experiencia muy grande participar en fiestas distintas y conocer diferentes lugares y culturas. Lourdes, ¿cuántas chicas participan? Somos 28. Ah, un montón, ¿eh? Un montón, mucho más de las que nos tenía acostumbrado a Gaboene, ¿no? Sí, es verdad, sí, muchas más. Pero bueno, el año pasado hubo un gran aumento en Gaboene. ¿Y conocés a alguna de las chicas por haber participado en alguna otra competencia? Sí, conozco algunas porque soy un reina, cuando yo era reina, y las conozco de los viajes que hacíamos. Ambas íbamos a las mismas fiestas. Ahora, ¿te podemos ayudar desde Capitán Sarmento de alguna manera? Sí, por supuesto, se puede votar para ver quién podemos elegir como reina nacional de las frutillas, a través de un voto. Se descarga una aplicación de Google Play que se llama Fiesta Nacional de las Frutillas, en esa aplicación te cuenta la historia, te muestra a las reinas desde el año 1446, me trae, 1446, te cuenta la historia de ellas, y hay una pestaña que dice postulantes, en donde aparecemos todas las 28, y yo estoy segunda, como segunda postulante, igual, bueno, todos pueden votar a la que desean, sin problema. Y ahí es lógico que la chica que tenga más votos va a ser la ganadora, la segunda primera princesa, se la imagino de esta manera, ¿no? ¿Se va a elegir así? En realidad, el público puede elegir a quien desea ser la reina, se dice en el momento en que sale a quien eligió el público, pero eso no significa que el jurado elija a la misma persona como reina. Ah, bien. ¿Te acordás que acá en Capitán... Se hizo, sí. Dale. No, no, es cierto. Claro, tiene reina nacional de Facebook, no, reina nacional no, tiene postulante de Facebook, sale como la Miss Facebook, un título así, que incluso yo salí justo cuando salí reina, también Miss Facebook. Así que, bueno, es básicamente eso, es la reina que quiere el público, pero en realidad la que sale por ahí es la misma o es otra. Claro. O sea, votándote, digamos, te podemos ayudar a que tengas un voto, digamos, como si fuéramos un jurado más. Pero nada más, eso no significa que sea definitivo esto. Tal cual, no es definitivo, pero bueno, es simple ayuda. Y nos contás un poquito más sobre esta fiesta, ya que te tocó estudiar tanto, ¿nos contás un poquito más? Sí, sí, por supuesto. Bueno, esta fiesta se viene realizando en base a la frutilla. La frutilla se empezó a cultivar, a sembrar, llegó más que nada a Colón en 1919, hace ya bastante tiempo, 101 años. Llegó porque Lamberto La Fuente la llevó para plantarla en su patio, como cualquiera trae, ¿no? Y hace una guardita en su patio hoy en día. Y bueno, eso se la fue pasando a gente y a gente para que sigan plantando en sus patios, hasta que llegó a José García, una persona que era inmigrante de Cartagena, de España, y decidió empezar a vender. Vio un negocio en la frutilla. Y de a poco empezó a cosechar, a sembrar, más y más y más y más, y empezó en 1927 a vender en Santa Fe. Y para 1935 ya vendía en todo Buenos Aires, ya habían llegado a las verdurerías de capital. Y así siguió la historia, el auge de la frutilla se da más en 1945 y 1960, donde se sembraban más de 700 hectáreas, que es muchísimo, hoy se suele hacer 250 hectáreas más o menos de frutilla, y sacan 35.000 kilos de frutilla por hectárea. 30% de esas frutillas van hacia Estados Unidos y hacia Europa, y después todo para ir a Tucumán, a Córdoba, a Buenos Aires, y bueno, por supuesto a Corón. ¿Tuviste oportunidad de probar esa frutilla? Sí, he ido en anteriores ocasiones y tuve la oportunidad de probar, también probé la Patagonia en el sur, que también cosechan ahí y siembran, y son la verdad que me encantan, la frutilla es una fruta que es maravillosa. Es muy rica, sí, con dulce de leche, con crema, ¿no? Con todo, con todo, sí, con la suya, sin nada, a mí me gusta de todas las maneras. ¿Cuándo es la fiesta Lourdes? La fiesta normalmente se realiza la segunda quincena de noviembre, el 11 de noviembre normalmente, ahora por la cuarentena se decidió hacer el 7, sábado 7 a las 9 de la noche. Perfecto, así que tenemos dos sábados más todavía, como para votarte. Sí, no, en realidad, la votación se cierra este viernes. Bien, o sea que tenemos hasta este viernes, nada más. Así es, para el tema de la votación, sí, hasta este viernes. Es totalmente distinto esto, Lourdes, ¿no? Porque más allá que las expectativas, las ganas, como vos decías, dejar todo para intentar representarnos de la mejor manera aquí, pero convengamos que es totalmente distinto a estar en la fiesta, a conocer gente, a desfilar en el escenario, ¿no? Sí, es obvio. Obviamente es mucho diferente, es muy diferente. La verdad que la experiencia que uno vive y lo que vive todo el tiempo es muy diferente a lo que pasa cuando uno viaja y conoce el lugar y está ahí y conoce a con quién está participando y te haces amistades y conoces a sus representantes y tú representantes de esas amistades también. Puedes conocer al intendente, conoces a todos los que lo organizan cerca, en persona a persona, cara a cara y no online, que es muy diferente. Pero está bueno tener la posibilidad que sea distinto, que se pueda acoplar a esta situación que estamos viviendo actualmente y reservando el derecho de que cada fiesta decide lo que decide porque está perfecto no hacerlo en este momento donde está ocurriendo, lo está ocurriendo en el país, en el mundo y en todas las ciudades. Pero bueno, está bueno ver la alternativa también. Lourdes, viste que acá en Caguane cuando se dirige la reina siempre se aclara que no se dirige necesariamente a la chica más linda. Tiene que tener otros atributos. ¿Acá pasa lo mismo? Sí, 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 tal cual, totalmente. Acá no se elige belleza, ninguna fiesta en realidad que conozco se elige belleza. Lo más importante acá es la forma de hablar, cómo se representa, la forma de transmitir toda esa cultura, todas esas tradiciones, lo que significa la fiesta, qué es la frutilla en este caso, qué sería Caguane, o cualquier otra fiesta de por qué se realiza, por qué lleva ese nombre, la historia del pueblo, de la ciudad. En sí, lo más importante acá es la forma de transmitir esa cultura y esa tradición a otros lugares y que llegue a más gente, sin importar la belleza, sin importar nada más que el diálogo, la conversación y la forma de transmitir. ¿Te imaginas un Caguane virtual? ¿Por qué no? La verdad que sí, sería fantástico. Hay formas, hay formas de hacerlo, pero no se quita el hecho de estar presente, es muy diferente. Sí, sí, obviamente, sobre todo para los artesanos en el caso de Caguane que vienen y que viven de la venta, en forma virtual es imposible que puedan vender, pero antes que no se haga sería una forma más, ¿no? Sí, tal cual, habría que ver la manera por ahí haciendo ventas virtuales y que cada uno se pueda presentar a través de ciertos videos y presentar sus cosas. Sería diferente y habría que verlo y armarlo de una forma totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, es un desafío también. Seguro. Bueno, Lourdes, muchísimas gracias por tu tiempo, queríamos tener tu palabra porque me parece que está bueno siempre difundir estas cosas. Te deseamos éxitos. El éxito no significa que ganes porque el hecho de participar me parece que está muy bueno y que cuando puedas decir que sos de Capitán Sarmiento, cuna de la bandera bonaerense, eso también está bueno porque le acercás a gente de otra ciudad un poco también lo nuestro, ¿no? Sí, totalmente, sí, que es la idea de poder representar a mi pueblo donde nací, la verdad que es maravilloso. Lourdes, te mando un beso, muchas gracias, como siempre muy amable, siempre muy gentil para con nosotros y bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias a usted por permitirme el tiempo y permitirme hablar. Gracias Lourdes, éxitos. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.